Saludándole cordialmente, daremos paso a la actividad correspondiente a osmosis y filtración del práctico número 1. Pasando con los objetivos, tenemos el comprender qué es la osmosis, presión osmótica y filtración, explicar cómo ciertos procesos pueden cambiar producto de la alteración de ciertas variables y establecer relación entre los procedimientos experimentales y lo que ocurre en nuestro organismo. Pero primero, ¿qué es la osmosis? La osmosis es una forma de difusión de agua a través de una membrana permeable que se produce por la diferencia de concentración de agua entre los lados de la membrana. Esto a su vez genera un cambio de presión llamado presión osmótica. Procedimientos experimentales. Para el procedimiento 1 y 2 se utilizó una membrana de corte de peso molecular de 20, donde hubo una variación de presión en los tanques de la izquierda, donde se puede apreciar que son 170 milímetros de mercurio y 340 milímetros de mercurio respectivamente. ¿Pero por qué ocurre el aumento de presión? En este caso tenemos tres factores. El primero es por el tamaño del poro de la membrana, pues al ser un poro muy pequeño no permitirá el paso de sodio generando una concentración en un lado de la membrana. Después tenemos la diferencia de concentración de agua en ambos lados del tanque, pues habrá un lado de la membrana donde habrá una mayor concentración de agua, lo que generará la osmosis. Y por último tenemos la concentración de sodio, puesto que entre mayor sea la concentración al generarse la osmosis, mayor será la presión a la que se verá sometida el tanque. En el procedimiento 3 consta de ubicar 10 milimolar de NACL, de un peso molecular de 23 gramos en mol, en un recipiente izquierdo y agua desionizada en el derecho, siendo estos separados por una membrana de corte de peso molecular de 50. Al momento de hacer actuar la membrana, nos damos cuenta de que su porosidad es de una magnitud tal que permite el paso de NACL a través de ella, alcanzando un equilibrio al minuto 10 en ambos recipientes. Del mismo modo, no hay variaciones de presión en los medios, por lo que determinamos que no existió presión osmótica. En el caso del procedimiento 4, no hubo difusión de glucosa, debido a que el tamaño de los poros de la membrana utilizada no es suficiente para el paso de esta molécula por su gran tamaño, y en este caso no hubo variación alguna de presión osmótica. Lo que se obtuvo en este procedimiento fue similar al anterior, ya que no hubo difusión de glucosa producto del gran tamaño que posee esta molécula, y del diminuto o no suficiente tamaño de los poros de esta membrana. Por otra parte, cabe destacar que la presión osmótica fue de 0 mmHg, de que la concentración de soluto era la misma en ambos lados. En el procedimiento 6, se agregó en el recipiente de la izquierda 8 mmol de glucosa, de un peso molecular de 180 gramos partido en mol, y agua de ionizada en el recipiente derecho, ambos separados por una membrana de corte de peso molecular de 200. Al momento de hacer actuar la membrana, se evidencia que es tan grande su porosidad, que permite el paso de glucosa de un medio a otro, alcanzando un equilibrio al minuto 37. Es por eso que no existió presión osmótica, al igual que lo ocurrido en el procedimiento 3. En el caso del procedimiento 7, se obtuvo la difusión por parte de la glucosa, en cambio no hubo difusión por parte de la albumina, debido a que ésta presenta un mayor tamaño y peso molecular que la glucosa. Y el aumento de la presión en el lado izquierdo, se debe al ingreso solo de la glucosa sin flujo de albumina. ¿Cómo se relaciona con nuestro organismo? Esto tiene relación con la concentración de agua que se puede acumular al interior de la célula. En un medio hipertónico, donde sale el agua hacia el exterior de la célula, se produce el fenómeno de clenación. En un medio isotónico, lo mismo que entra de agua es lo que sale y no se produce fenómeno alguno. Y en el medio hipotónico, entra el agua a la célula, produciéndose el fenómeno de plasmólisis. La filtración es un proceso de difusión no selectivo, por el cual soluto y agua, pasan de un área de mayor presión hidrostática, a una de menor presión hidrostática, a través de una membrana. Procedimientos experimentales. Para el procedimiento número uno, se utiliza una membrana de corte de peso molecular de 20 y 5 miligramos por ML de sodio, urea, glucosa y polvo de carbón, a una presión de 50 miligramos de mercurio. Se obtuvo que no hubo ningún tipo de filtración en el tanque inferior y sí hubieron residuos en la parte superior de la membrana. ¿Pero por qué ocurre este efecto? Esto ocurre principalmente por el tamaño de los poros de la membrana. Pues aceptan un peso molecular de 20 miligramos por ML. Por lo que las moléculas de sodio, urea, glucosa y polvo de carbón no lograrán pasar a través de ella. En este caso, con una membrana de corte de peso molecular de 50, solo hubo filtración de NACL, debido a que el tamaño de los poros de membrana lo permitía, mientras que para la urea, glucosa y polvo de carbón, aún no eran lo suficientemente grandes para admitir su filtrado. En el procedimiento 3, se realiza la filtración con una membrana de corte de peso molecular de 200 y a una presión de 50 milímetros de mercurio. Hubo filtración de todo menos de la molécula de polvo de carbón, debido a que esta es muy grande para el tamaño del poro. La velocidad de filtración fue de 10 ml partido en minuto y se completó en 10 minutos. Por otra parte, en el procedimiento 4, se realiza la filtración a una presión de 100 milímetros de mercurio. Al igual que la anteriormente, hubo filtración de todo menos del polvo de carbón y la velocidad de filtración aumentó de 10 ml partido en minuto a 20 ml partido en minuto y se completó en 5 minutos. Un ejemplo que se aprecia en nuestro organismo es la filtración glomerular, la cual es un proceso mediante el cual los riñones se encargan de filtrar la sangre, eliminando los excesos de líquidos y desechos. Esta filtración se puede calcular con el fin de medir el funcionamiento renal y analizar qué tan bien es filtrada la sangre. Finalmente, una vez realizadas las dos actividades prácticas, se puede decir que los procesos de osmosis y filtración son importantes al momento de mantener un balance dentro de nuestro organismo, pues si esto no sucediera, ciertos procesos fisiológicos no ocurrirían.